Muy pocas personas saben lo que ocurre bajo tierra y sobre la guerra subterránea de la que nadie quiere hablar, pero que según los antecedentes se ha desatado a lo largo y ancho de los miles de kilómetros de túneles que atraviesan nuestro mundo. Una guerra, según algunos, no solo entre humanos. Convengamos que algo sucede bajo tierra y pocas personas lo saben. Uno de los primeros que se atrevió a abordar este misterioso asunto fue el geólogo estadounidense Phil Schneider, quien dijo haber participado en un enfrentamiento entre miembros del ejército de los Estados Unidos y un grupo de extraterrestres grises largos. Una aterradora batalla ocurrida supuestamente en la base dulce Nuevo México, a unos dos kilómetros de profundidad, en 1979. Siete meses después de que él contara su experiencia, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en su departamento. He aquí algunas de sus declaraciones polémicas que quedan en nuestro archivo. No, 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 no. Lo cierto es que llegado a este momento las potencias mundiales y muchos otros países han construido un verdadero submundo bajo tierra, cuyas actividades recién están comenzando a salir a la superficie. Por ejemplo, se habla que los Estados Unidos tiene más de 129 bases militares subterráneas dentro de su territorio. Todas estas serían grandes ciudades conectadas a través de trenes de alta velocidad y estarían ubicadas a un promedio de 1,6 kilómetros de profundidad y tendrían una extensión que va desde los 4 kilómetros cuadrados a los 7 kilómetros cuadrados. Algunos dicen que de ellas depende el plan maestro del nuevo orden. Pero los Estados Unidos no es el único país con bases subterráneas, que decir de Rusia, Corea del Norte y China, cuyo gobierno dijo oportunamente que es capaz de soportar un ataque nuclear en gran medida gracias a los refugios subterráneos que están a lo largo y ancho de todo ese país. Esta es la primera base subterránea militar de Irán, presentada públicamente a principios de este año 2023, cuyo nombre es Aqab-44 y que sirve para proteger sus aviones, armas y sus secretos mejor guardados. Este es otro registro de una batalla subterránea entre el ejército turco contra los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ocurrida en alguna parte del norte de Irak. En Ucrania, el ejército ruso ha encontrado interminables túneles. Esta es una instalación militar ucraniana de más de 5 kilómetros de largo y 28 galerías donde se guardan armamentos y municiones. El asunto es que llegado a este momento, los reportes que llegan a nuestro archivo, habla de un enfrentamiento en túneles no solamente en Ucrania, sino en diferentes partes del mundo. Este registro, grabado con cámaras de visión nocturna, dan prueba de lo encarnizado de los combates de esta guerra subterránea de la cual nadie quiere hablar. El caso es que revisando este documento con atención, nos encontramos con esta imagen. En estos momentos nosotros no tenemos los antecedentes para afirmar que sea fidedigna en un 100%. Por lo tanto, hay que seguir en la búsqueda. Pero si fuese verdadera, esta imagen podría confirmar la teoría de Phil Schneider de la existencia de entidades biológicas extraterrestres bajo tierra y en lucha contra los humanos. Lo que algunos llaman la agenda alienígena del nuevo orden. Amigos y amigos, miles de kilómetros de túneles se han construido a lo largo y ancho de todo el mundo, que han sido mudos testigos de la guerra subterránea de la cual nadie quiere hablar y de las más terribles abominaciones que se podrían llegar a imaginar. Y aunque los dueños de la mentira tengan la capacidad de reescribir la historia, uno tiene que saber que tarde o temprano la verdad sale a la superficie por su propia naturaleza para la libertad de las almas de los más inocentes. Gracias por ver el video.